Buenos días hermosas, hoy es viernes 11 de octubre, ya se me olvida la fecha, aquí andamos empacando la maleta de mi esposo y mi maleta y andamos echando todo porque nos vamos a mi bello Monterrey, así que ahorita pues hay más o menos lo que nos quepa. En el avión hermosas no podemos llevar tanto la verdad, tanto exageración, siempre cosas, lo menos que puedas llevar y si no pues si se pasa ahí pues pagamos, porque a veces dicen que llevas mucho que esto y que lo otro, pero pues ahí pesan las maletas, así que aquí andamos preparando mi esposo y yo las maletas. Hoy viernes no trabajó mi esposo y hoy salimos a las 6 de la tarde. Pues mientras preparaba las maletas, miren, ya mi esposo me trajo un cafecito de Starbucks, unas papitas y miren, un biscuit de pollo, que rico de Chifoley. Así que vamos a disfrutar en este lindo viernesito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermosas, vamos llegando aquí al aeropuerto, ya vamos para nuestro Monterrey, para mi bello Monterrey, ya vamos, aquí va mi chaparro. Hola, hola. Acá traemos sudadera hermosas porque está frío, acá amanecimos con mucho frío, así que ahorita ya vamos a la terminal, tenemos que estar 3 horas antes porque es vuelo internacional, así que ahorita nos vino a dejar el Uber y pues ya vamos aquí, vamos a entrar. Así que bonito viernes, hoy es viernes, de que aquí vamos a entrar. Bueno hermosas, pues ya pasamos a revisión y ya nos chocaron todo, así que vamos a buscar el gay. Y hay bastante gente, ya me lo ha llegado. ¿Qué tal amor? ¿Qué tal amor? ¿Es esa? Sí. Esta es la... está bien lleno. Esta es el gay donde vamos a abordar, pero nosotros tenemos el bolo hasta las 6. Así que vamos a sentarnos y vamos a comer algo. ¿Qué hora son mi amor? 3.15. Hermosas, pues ya vamos a comer aquí, vamos a comer algo ligerito. Vamos a whey. Yo le pedí de steak y mi amor de pollo. Estas poquitas están bien picosas, son de jalapeño y un refresco. Así que ahorita vamos a comer y ahorita vamos a esperar en la sala donde nos toca esperar para abordar. Así que provecho para todas las personas que estén comiendo sus sagrados alimentos en este lindo viernes. Hermosas, pues ya estamos aquí. Traemos un sueño, mi esposo hoy no trabajó, pero si traemos sueño, ve amor. ¿A dónde vas mi amor? Comer tacos. Ya quiere aterrizar. Comimos un sagüey bien rico, yo casi ni me lo acabé. Dice, gustí del grande, no, no traía mucha hambre, traigo muchísimo sueño. Pero el vuelo es nada más una hora 45 minutos, así que va a aterrizar en los tacos, ve amor. ¿Qué onda, amor? ¿Qué caminar, verdad? Algo me está enredoso. Ay, sí, y checadero, hermosas, casi nos quitan los calzones, ¿verdad? Dice que no, te quitan todo día. Ay, no, hombre. Es mucho checadero. Dice mi esposo, no, hombre, está mejor. Nomás la única vez que habíamos, bueno, yo había viajado en avión algunas ocasiones cuando mis hijos estaban más pequeños. Pero cuando viajamos a Ciudad Juárez, no, también nos checaron, no tanto, ve amor, sí. No, porque era en México mejor. Sí, porque era en México. Sí nos checaron algo, pero no tanto como aquí, pero entonces dice mi esposo, no, está mejor en el carro, en la troca, como que más rápido todo, pero bueno, pero pues así, una con otra llegamos más rápido. Y pues sí. ¿Quieres tacos, mi amor? Unos tres, mamá. Para empezar. Para empezar. Hoy nomás. ¿Tú, mi vida? Pues no sé, mi amor, no sé. No sé si voy a comer taco. ¿Tienes sueño? Ahorita nos vamos a echar. ¿Qué hora es eso, mi amor? Hace rato dijiste. Van a dar las cuatro. Van a dar las cuatro, el vuelo a nosotros sale a las seis. El Uber nos trajo aquí como aquí, ahora es como a las tres, ¿verdad? Porque tenemos que estar tres horas antes del vuelo. Pues ahorita vamos a descansar, miren. Aquí estamos viendo. Este no es el de nosotros. Hay más salidas, pero miren. Está el solecito. Como salió el sol. Está el sol, hermosas, pero sí está fresco. La verdad, sí está fresco. Por eso traemos sudadera. Dice mi mamá, le digo, ¿ya cómo está? Pues dice que la noche es fresco, pero sí está caloroso ahorita. En la tarde, ya la noche se pone un poco fresco. Pero pues ya nomás llegar a quitarnos las sudaderas, gusta. Y ahora no trae gorro. Ay, ahorita lo voy a arrullar para que se duerma. Duérmete. Ahorita lo arrulló, ahorita se queda dormidito. Así que aquí vamos a esperar a descansar un ratito, hermosas. Vamos a esperar nuestro vuelo. Y pues bonito viernes, pásensela muy bien. Y pues ya saben, cuando regrese de Monterrey, el maratón de videos para que ahí se entretengan un rato y se rían un rato. Así que hoy está cumpliendo años mi sobrina Frida. Frida está cumpliendo años. Y pues sí. Así que la vamos a ir a festejar, yo creo, mañana o no sé. Hay que festejarla. Y pues sí, hermosas, ahí andan saludando. Entonces, hoy cumple años mi sobrina Frida. Ella es la hija de mi hermano Pancho. Así que mañana le festejamos y le compramos su pastelito. Más o menos un ratito. Así que bonito viernes, pásensela muy bien. Échenle muchas ganas. Y aquí seguimos. Vámonos para mi bello Monterrey. Más o menos un ratito. Hermosas, venimos aquí a comprar algo. Un chocolate se nos antojó después de la comida. Pero quiero unos M&M's. Pero la bolsita amarilla no hay. Todos estos son nuevos. Estos son de almendras. A ver unos. Tú ya mi amor. ¿Qué llevas tú amor? Agüita melabrosa. No, ya no tomes Red Bull. Ahorita el café me hizo mucho daño. ¿No te cayó bien? No. Ya no le hablo. Amor, deja el Red Bull. Te va a hacer daño ahorita con el vuelo. De verdad, no hay pedo. Gracias. Pues ya nos vamos para Monterrey. Ya aquí. Ya vamos. Nos dimos una caminadona porque cambiaron el día y donde íbamos a abordar y caminamos bastante. Así que venimos. Y se me esposa. Ya no vuelvo el navío. Así que aquí. Ya vamos a. Se atrasó el vuelo. El vuelo iba a salir a las seis y media. No, a las seis. Se parece que iba a salir a las seis y media. Sí. Así que. Mira. No, no. No, no. Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal amor? Aquí siéntate Así que vamos a cenar Y provecho para todas las personas Que van a cenar Sus sagrados alimentos En este lindo viernes Gracias apá por haber ido Por nosotros al aeropuerto ¿Te quieres ir a Dallas? ¿O las das aquí? Para donde apunte la chanca Ay, para donde apunte la chanca Alimentos En el En el nombre de Jesús Siéntate Jesús Porque tú eres el invitado de honor En esta mesa Santifica En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Por estos alimentos Te pedimos Porque no Por el pan Que nos das Y que no nos falte El aceite En nuestra mesa Bendice Mi familia Mi hogar Mi trabajo En el nombre de Jesús Amén Amén Cosas Pues aquí estamos Van a ser las 12 ¿Verdad pa? Si hijita Las 12 Y aquí estamos platicando Y nos queremos dormir Gracias amá Por los tamales Salieron bien ricos Ay hijita Me da gusto Que les salga Mi mamá Es bien guapa La admiro mucho Le encanta mucho La cocina Y papá Ya está con su Con su agua mineral La mamá Cuando viene la hija Ay, ay, ay Ay, como le encanta ¿Verdad ma? Ni modo Ni modo Que la vecina venga Y te dé de comer No hombre Que chingas Y pura lotería Y tú amor ¿Cómo andas? Bien Pura risa ¿Qué tal los tamales? Bien rico Y la yeye Mi sobrina Aquí se va a quedar Con huela ¿Qué te dijo el pancho ma? Me dijo mamá Te dejo a mi hija Pero no me la regañes tanto Ay Yeye ¿La huela es limpia? Sí Es una gota de agua ¿Va? ¿Eh? Y la mamá Me trae al Un chinga Apá Saluda a todas las hermosas Que te querían ver Habla bien ¡Ah, mano! Hay que reparte Me habían dicho Otra vez en los videos Cuando vinimos de Monterrey Dicen que si mi mamá Está enojada Siempre No, hermosas Lo que pasa Que mi mamá Es una persona Un poquito más seria Y el desmadre Es mi papá Pero mi mamá Siempre Ella vive Feliz la vida Ella disfruta Ella es muy educada Ándale Y papá Muy deseducado Un desmoder ¿Verdad, papá? Sí, papá Entonces por eso Pero todas las personas No, mi mamá Y sí te dijeron, mamá Que eras muy bonita Muy educada Así que pues Bien lindas, mis hermosas Gracias, gracias Gracias Por que me hacen el favor Amá Y vamos a hacer el tag De la madre e hija De la mamá e hija Ya traje el aro Así que vamos a tener luz Claro, hijita Sí, mamá Sí Está bueno Entonces aquí seguimos Vamos a platicar Porque el chal Está demasiado largo Y mi mamá Está de manteles largos ¿Verdad, mamá? Claro, hijita Porque, mamá Estás contenta Estoy bien contenta Porque mi hija Y mi yerno llegaron Y mi Ramón Y mis nietecitos Se fueron Ni mi nuera Bueno, ya habrá un día Que nos juntamos todos ¿Verdad, papá? Primero Dios Primero Dios Así que pues Vámonos a platicar No dormimos Y en la mañana Seguimos con los Mi madre ¿Con quién está? Con su compadre Lalo Mora Mira nomás Ay, a Manny Lo quería soltar A Lalo Mora ¿No se puso celoso, papá, mamá? No, hijita ¿Le valió? No, pa Mira Ya Lalo Mora Ya no, hijita Si se fijan puras jovencitas Oye, si ve Además de puro Pero mira Qué guapa, mamá Mira el menudo Que tiene Mira nomás ¿Has oído Qué dice? Bonita Pero bien Ustedes no conocían Al hijo de mi hermano Pancho Miren Qué guapo Igualito a mi hermano Cuando estaba chiquito La misma cara ¿Verdad, mamá? Sí, igualito Él es mi sobrino El Quiro El consentido De aquí De la casa El Quiro Antes estaba más delgadito ¿Verdad, mamá? Sí A ver, Quiro Mándonos saludos A tu papá A mi papá Un saludo Mañana voy a verlo Lo vas a ir a ver ¿No lo has visto? No va a estar Va a salir fueras Va a pasar el tío Y Quiro Hoy o mañana Francisquito Dile No, porque ya me voy el lunes Francisquito Dile a las seguidoras De cuando te decían La esclava ¿Qué le decían? Me regalas la esclava Esta te voy a dar Ah, sí Mi sobrino de chiquito Traía a su esclava Y se le decían Me regalas la esclava Y decía mi sobrino Esta te voy a dar O sea que ya saben Que aquí toda la familia Les vale madre, ¿va, papá? Aquí ya son de inglés Hecho, hecho Hecho, hecho No, Quiro Pórtese bien, mijo Y échele muchas ganas Y este ¿Qué? A seguir en el futuro, ¿va? Porque la vida es bella, ¿va? Y más porque el Quiro Está en ella ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay!